Bienvenidos a SatoshiFactory.com En este vídeo te traemos una nueva promoción de la mano del exchange Coinsmart Está regalando 50 dólares como promoción navideña Tenemos hasta el día 25 de diciembre para poder aprovecharlo Y simplemente debemos crear una cuenta y realizar el primer depósito de 100 dólares o más Ya que este exchange de Coinsmart ya nos ha pagado otras promociones anteriores De hecho hace un año nos pagó 200 dólares de bienvenida Ya que se trata de un exchange canadiense Abrieron el mercado también para Europa Y como bono de bienvenida nos regalaron 200 dólares a cada usuario Puede parecer mucho dinero pero realmente estas campañas de marketing les funcionan muy muy bien Porque realmente lo que a ellos les interesa es tener más usuarios activos Así que tenemos confianza en este exchange porque ya ha cumplido su palabra Y como te digo para esta nueva promoción están regalando 50 dólares Por crearte la cuenta que tienes abajo en la descripción del vídeo A nosotros también nos llegarán otros 50 dólares Y tendrás tu enlace de afiliación No tiene límite de personas que puedas invitar Y por cada una de ellas que lo haga cumpliendo todos los pasos También recibirás 50 dólares y 50 dólares tu amigo, amiga, familiar o quien tú consideres Una oportunidad muy buena que finaliza como te digo el día 25 de diciembre Ha empezado hoy día 15 de diciembre Así que tenemos 10 días para aprovecharla al máximo Porque podemos tener un muy buen aguinaldo de navidad y 100% seguro Para crear una cuenta tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo Y únicamente te va a pedir tu dirección de correo electrónico Una contraseña, confirmas la contraseña Verifica que te aparezca este código de referencia Lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo Por último seleccionas tu país Aceptas términos y condiciones Y le das a SYNGAP Te llegará un mail de verificación El cual debes aceptar Mira en tu bandeja de spam Por si acaso no te ha llegado en la entrada correspondiente Y a continuación deberás verificar tu identidad Si tienes algún tipo de duda Tienes aquí un pequeño vídeo En el cual te lo explican de forma detallada Realmente es muy sencillo Simplemente debes ir siguiendo los pasos No te va a llevar más de 5 minutos Y a continuación ya podrás realizar tu primer depósito Ya con la sesión iniciada Debemos realizar nuestro primer depósito En 100 dólares o 100 euros Lo que nosotros queramos Y para ello tenemos aquí una pestaña En la parte superior derecha Donde nos dice depositar Tenemos diferentes opciones Tenemos aquí para una transferencia SEPA No nos van a cobrar nada de comisión Tenemos aquí el 0% O también tenemos la opción de wire transfer Por otro lado También podríamos directamente comprar criptomonedas Con tarjeta de crédito o débito En este caso no te lo recomiendo Porque tiene hasta un 6% de comisión Lo cual me parece realmente bastante excesivo Pero también tendrías esta opción En el caso de que lo prefieras Nosotros nos decantamos más por una transferencia Ya que tampoco nos va a tardar demasiado Nos está indicando que nos llega el mismo día Con lo cual no vamos a pagar ningún tipo de comisión Y también el mínimo que nos deja depositar son 50 euros Para poder ser apto dentro de esta promoción Y llevarnos los 50 dólares gratis Debemos hacer un depósito de mínimo de 100 euros Así que simplemente lo seleccionamos Seleccionamos la cantidad Confirmamos el monto del depósito Introduces tus datos bancarios Y listo Es una transferencia bancaria corriente No tiene ninguna dificultad En el momento que tengas tu cuenta validada Y realices tu primer depósito de 100 dólares o más Serás apto Y muy pronto recibirás tu correo electrónico Igual que el nuestro En el cual tendrás tu enlace de afiliación especial Para poder cubrir esta campaña Y poder invitar a tus familiares, amigos O a quien tú consideres Te dejaré toda esta información abajo Para que la puedas leer en mayor profundidad Pero básicamente nos está explicando Lo que te acabo de explicar en este vídeo Para poder retirar nuestro dinero Una vez recibamos la recompensa Tenemos diferentes opciones Podríamos directamente ir a compraventa Y comprar cualquier criptomoneda Para posteriormente mandarla vía blockchain A un exchange, a una billetera, etc. Donde nosotros queramos O por otro lado También podríamos directamente retirar nuestros fondos Para ello iríamos a la cartera Y directamente le daríamos a la opción de retirar Podríamos mandarlo de nuevo a nuestro banco Mediante una transferencia bancaria En este caso sí que nos va a tardar De 1 a 5 días hábiles Nos lo está indicando Si quieres retirar en una criptomoneda Te recomendaría que lo hicieras con Litecoin Ya que las comisiones que tenemos Dentro de esta criptomoneda Son bastante insignificantes La criptomoneda nos va a llegar A nuestro otro exchange o billetera De forma relativamente bastante rápido Y podremos volver a intercambiarla Por dinero fiat, por bitcoin O por lo que nosotros queramos Realmente es muy muy sencillo Pero de todos modos Si tienes cualquier duda Tienes aquí un chat en directo de soporte Y también si lo necesitas Tienes nuestro canal y grupo de telegram En los cuales trataremos de ayudarte A solucionar cualquier duda Que te pueda surgir Realmente el funcionamiento de este exchange Es muy sencillo y muy intuitivo No creo que te dé ningún problema Pero si tienes cualquier duda Puedes contar con nosotros Para tratar de ayudarte Si quieres más oportunidades como esta Para ganar dinero en internet De forma segura Te animo a que visites nuestra web Satoshifactory.com En la pestaña de Ganadinero en internet Encontrarás esta página Con una serie de recopilaciones De distintas plataformas Que llevamos tiempo probando Todo lo que encuentres en nuestra web Está testeado y verificado Por nuestro equipo Y tienes la garantía De que son confiables Son seguras Y sobre todo Que te vas a llevar la recompensa Por otro lado También te animo A que te unas a nuestro canal Y grupo de telegram Lo tendrás todo abajo En la descripción del vídeo En el grupo Vamos hablando y debatiendo Sobre las plataformas Que traemos a Satoshifactory Así como si tienes cualquier duda Cerca del mundo de las criptomonedas Estaremos encantados De echarte una mano Y en el canal Vamos publicando Las aplicaciones Que estamos probando Muchas de ellas También tienen bonos De bienvenida Y son oportunidades Que vamos compartiendo De forma rápida y directa Siempre y cuando No nos da tiempo A realizar un vídeo Poco más que añadir Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Y servido esta información Te animo a que aproveches Este bono de 50 dólares Totalmente gratis Por realizar tu primer depósito Que posteriormente Puedes retirar Sin ningún tipo de problema Así que nada Espero que te haya gustado el vídeo Si es así Te animo a que te dejes Un buen like Que te suscribas al canal Es completamente gratis Y a nosotros Nos ayudas muchísimo A seguir creando Y compartiendo Este tipo de contenido Por último Realizamos un sorteo En Dogecoin Y para participar Es muy sencillo Simplemente debes Estar suscrito al canal Darle like al vídeo Y dejarme en un comentario Tu opinión acerca de Coinsmart Y al final Tu dirección de billetera De Dogecoin A final de mes El vídeo que más comentarios tenga Realizaremos un sorteo Y repartiremos los Dogecoin Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!